¡Aplausos! ¡Aplausos! Amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida se intoem real Para ser bien el amor hay que venir al sol Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te dejas no lo pierdes más Búscate otro más bueno Vuelve te a enamorar Todos dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que te hace loca es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia rompe con la brutalidad Venceremos resistencia para amarnos cada vez Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que me quita la inocencia en el club se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sol Para hacer bien el amor y de dónde estás tú Sin amantes, quién se puede consolar Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sol Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te dejas no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Bravo, bravo Lo tenías complicado Pero hemos vuelto a ver a Rafaela Carrá en el escenario Gracias por ver el video Gracias por ver el video